Tal vez he sido tontamente reservada Por mucho tiempo esto que siento lo guardaba Ahora sé que con haber callado tanto Nada cambiaba Recuerdo el día en que te vi, brillabas lejos Mis ojos tuve que cerrar cuando te vieron Y desde entonces vives en todos mis sueños Cada noche yo te tengo Y te pierdo en cada despertar Tú le pido a Dios que seas tú Que me ilumine el resplandor De tu sonrisa abierta en el flor Que te sorprenda mi canción Y que te traiga como el sol Y no te vayas nunca más Que estoy sin vida de encontrar Mil mariposas sin color Le pido a Dios que sientas tú Que sientas tú por mí El mismo amor Ya no me basta conseguir siendo tu amiga Y pongo el cielo de testigo que te diga Si tú estás lejos no me canso de extrañarte Es morir a cada instante Es hundirme en tanta soledad Tú le pido a Dios que seas tú Que me ilumine el resplandor De tu sonrisa abierta en el flor Que te sorprenda mi canción Y que te traiga como el sol Y no te vayas nunca más Que estoy sin vida de encontrar Mil mariposas sin color Le pido a Dios que sientas tú Que sientas tú por mí El mismo amor 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 Tú le pido a Dios que seas tú Que me ilumine el resplandor De tu sonrisa abierta en el flor Que te sorprenda mi canción Y que te traiga como el sol Y no te vayas nunca más Que estoy sin vida de encontrar Mil mariposas sin color Le pido a Dios que sientas tú Que sientas tú por mí El mismo amor El mismo amor El mismo amor El mismo amor Amor ¡Suscríbete a mi canal!